Hey hola que tal a todos que tal están sean bienvenidos a un nuevo video aquí con ustedes su amigo Carlos CGO y en esta ocasión señores les quiero dar la bienvenida a mi nueva sección de noticias donde semanalmente estaré trayendo las noticias más relevantes del mundo de los videojuegos y la tecnología con el toque hogareño a la CGO pues bien señores sin más que decir espero que disfruten esta nueva sección que se diviertan y pues bueno vamos a darle que empiece el juego pues bien comenzamos con las noticias de esta semana con un poco de Call of Duty y es que se ha confirmado lo que muchos de ustedes ya sabían y otros tantos temían bastante así es señores la compañía de Activision ha dado a conocer que se confirma la salida de un nuevo juego Call of Duty para finales de este año 2013 esto se dio a conocer gracias a que Activision ha tenido múltiples reuniones dentro de la compañía para tratar el tema más importante la salida de un nuevo juego para finales de este año acerca de la saga de Call of Duty además de que Bill Burry que es el encargado de la voz del Capitán Price dentro de la saga de Modern Warfare también ha tenido múltiples reuniones con la compañía desde hace bastantes meses para tratar el tema de la salida de un nuevo Call of Duty Modern Warfare lo que no sabemos es si será denominado como Call of Duty Modern Warfare 4 o llevará encima otro nombre además de esto lo que tampoco se sabe es que si será para la nueva generación de consolas que ya está en boca de todos o si se quedará para la generación actual y también lo que está mucho en duda es que si solamente se quedará para la Playstation y Xbox 360 o si también podrá salir para la Wii U y hablando de salidas de videojuegos también se ha confirmado la salida de un nuevo juego para la saga de Assassin's Creed pues bien Ubisoft ha confirmado la salida de un nuevo juego para esta gran saga para no más tarde que el año 2014 en el mes de abril pues bien así es pero lo importante de esta nota es que se ha dado un giro totalmente ya que pues bueno fue hecho por varias encuestas y pues bueno a recomendación de los inversionistas y el departamento de finanzas de la compañía de Ubisoft ellos recomiendan y bueno la compañía hizo caso de que se va a cambiar el protagonista totalmente y el lugar de donde se ubicó Assassin's Creed 3 como ustedes saben Ubisoft pues bueno le gusta explotar lo más que se puede la historia de los personajes y bueno no quiere decir que esté mal pero pues bueno según los inversionistas lo más conveniente es que Ubisoft cambie totalmente su personaje principal y el lugar donde se ubique el juego pues bien donde seguirá el nuevo juego Francia, Inglaterra no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que tendremos un nuevo Assassin's Creed 3 para no más tarde que en los mediados del año 2014 pues bien continuando con las noticias ahora hablemos un poco de la saga de Rayman para todos aquellos propietarios de una Nintendo Wii U y además fans de la saga de Rayman se llevaron tremenda sorpresa ya que Ubisoft ha tenido que atrasar la salida del juego de Rayman Legends que estaba datada para este 28 de febrero de este mismo año bueno pues bien además del enojo que se han llevado los usuarios Ubisoft ha tenido que pedir disculpas de parte de toda la compañía y además de eso ha prometido una demo exclusiva para la Nintendo Wii U pues bien además de que se llevó unos cuantos enojos por parte de los fans de la saga también esto está afectando a la compañía de Nintendo ya que pues bien no le cae nada mal un nuevo juego para la consola de Nintendo Wii U ya que hacen falta bastantes juegos al repertorio de Wii U que dejen explotar los nuevos accesorios y propiedades que tiene la consola así es que pues bueno esperemos que esto se remedie muy pronto pues bien para no perder el hilo de Nintendo se anunció que para este día 17 de febrero se lanzará la edición especial de la consola Nintendo Wii U edición Zombie U esto será para Estados Unidos y Canadá por un precio de 389 dólares que incluirá todo lo que incluye la Nintendo Wii U en su versión deluxe de 32 GB incluyendo el juego de Nintendo Land además de esto un libro de arte de Zombie U y pues claro el juego de Zombie U en edición normal y todo por esto por 389 dólares para el día 17 de febrero aún no se dice nada para México y Latinoamérica pero pues bueno estará disponible en tiendas a partir de ese mismo día en Estados Unidos y Canadá y hablando de consolas en edición especial Sony tampoco se queda muy atrás y es que para el día 15 de marzo se anunció la salida de la consola edición especial de Playstation 3 Super Slim edición God of War Ascension esta consola será la versión de 500 GB en color clásico blanco que incluirá el juego de God of War Ascension un mando DualShock 3 con el tema de God of War además de la caja de metálica del juego y bueno varios contenidos especiales como pueden ser la posibilidad de tener doble experiencia en el multijugador de God of War un tema dinámico un avatar y todo esto será por un precio de 250 dólares a partir del 15 de marzo lo podrán encontrar en tiendas pues bien ya como última nota para despedirnos Project Shield que es la consola portátil que está siendo diseñada por NVIDIA acaba de soltar un nuevo video mostrando su demo de su juego Real Boxing pues bien en este video se muestra todo el poder que tiene la consola de NVIDIA denominada Project Shield donde se ve el juego de Real Boxing con unos movimientos increíbles gráficas insuperables y pues bueno lo que hemos visto con este juego la verdad es que se ve que esta consola portátil viene siendo realmente poderosa así es que NVIDIA no se anda con mentiras y pues bueno para los que quieran ver el trailer completo de todo el poder que se muestra del Project Shield donde se ve el poder de su pantalla el poder de gráficos y la respuesta tan genial que tiene de los mantos pues bien les dejaré el link en la descripción del video pues bien hasta aquí llegamos con las noticias más relevantes del mundo de los videojuegos en esta semana espero que les haya gustado esta nueva sección de ser así les agradecería mucho que me dejaran su like y sus comentarios de que piensan acerca de esta nueva sección si les gustaría ver más capítulos si les gustaría capítulos más largos capítulos más cortos lo que piensen agradecería mucho sus comentarios les recuerdo que yo soy Carlos Egeo nos vemos en la siguiente semana en la sección de videojuegos y videonoticias con Carlos Egeo hasta la próxima cambio y fuera y game over en la sección de